Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabremos que más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Estos, los que vencedores ser, más que vencedores ser. Es la actitud que una persona tiene de ser constante, persistente y comprometido con sus ideas, con sus sentimientos o sencillamente con aquellas cosas que se ha comprometido, las obligaciones que ha asumido. La palabra fidelidad deriva del latín fidelitas que significa servir a un Dios. Significa yo estoy apartado, estoy consagrado y soy devoto o devota a un Dios. Es una característica de quien es leal. La persona que es leal es fiel, es quien se puede, en quien se puede confiar, en quien se puede creer, porque es honesto, es una persona respetable, es una persona creíble. En su nivel más abstracto implica una conexión verdadera con una fuente de veracidad. La persona que es fiel también está comprometida con la verdad. Tener fidelidad es una expresión usada para nombrar al o a lo que tiene constancia. Fidelidad, aquello que está plantado, aquello que está arraigado, aquello que echó raíz y dice de este pensamiento, de esta convicción, de este principio, yo no me voy a mover. La fidelidad también es una observancia religiosa de la verdad. Yo tengo una idea, yo tengo un pensamiento, yo tengo una convicción espiritual, esto es lo que creo. Hace rato les comenté una parte de la historia de la mujer samaritana, cuando el Señor le dice a ella, ustedes adoran lo que no conocen. Entonces, ella podía creer que era fiel al Dios verdadero, pero no era el Dios verdadero, estaba siendo fiel a alguien que no era el Dios verdadero. Fíjense, esto nos da un indicativo que incluso nosotros podemos creer que vivimos en ciertos principios, pero la verdad no. No es encaminada. Hay personas que dicen, yo soy fiel, pero no es fiel a la manera de Dios. Hay personas que dicen, yo amo, pero no ama conforme el amor que Dios nos enseña. ¿Acaso no escuchamos tantas historias de personas que dicen, él me dice que me ama, pero me maltrata? Y después nosotros recibimos a la pareja, recibimos de repente al esposo, y el esposo dice, yo le amo, pero vos le maltratás. Es mi crianza, es mi costumbre, es mi carácter. Comienza a poner excusas, pero yo no le quiero perder, no quiero perder mi esposa, no quiero perder a mi hijo, no quiero perder mi familia, porque yo amo mi familia. Pero esa persona no ha sabido amar. ¿Quién puede creer que tiene amor? Porque nosotros expresamos lo que decimos con nuestra palabra a través de nuestra conducta. Ahora, al practicar la fidelidad se demuestra con hechos lo que expresamos en palabras nuestros valores. Somos fieles si guardamos la palabra que hemos pronunciado, la promesa que hemos dado, el pacto que hemos ofrecido. Si nos mantenemos firmes en cada uno de estos que he mencionado, a pesar de los obstáculos, a pesar de las tentaciones, a pesar de las dificultades que se pueda presentar ante esa promesa, ante ese pacto, a pesar de ello, yo permanezco fiel, entonces puedo decir, esa es una persona que dice la verdad, real y genuinamente es fiel. La fidelidad se comprueba en el momento de la tentación. Y no en el hecho de que te sientas tentada o tentado. El hecho de que te sientas tentado no significa que sos un infiel. El hecho de que caigas en la tentación, ejecutes lo que tu carne, lo que tu apetito carnal desea, o tu apetito pecaminoso, ese es el momento en donde se ejecutó la infidelidad. Puede ser en cuestiones de adulterio, pero también puede ser una cuestión de, por ejemplo, tomar dinero. Subtraer dinero ajeno de la caja de un jefe. Un artículo de la casa donde vos podés estar trabajando como limpiadora. Eso es ser infiel. Ese es un empleado infiel. José, dice la Biblia, fue puesto en todos los negocios y administrar absolutamente todas las riquezas de Potifar. ¿Por qué? Porque dice que vio en él un espíritu confiable. Un espíritu superior. Un espíritu de fidelidad. Y no solamente el fiel es una persona que administra con integridad sin subtraer, sin ser innegligente, sin descomponer lo que se le da a uno para administrar o para cuidar, sino que también se demuestra la fidelidad conforme al concepto de Dios cuando se dice que todo lo que José tocaba prosperaba. No solo respetaba los bienes de su amo, sino que él también multiplicaba los bienes de su amo. Mejoraba la condición. De tal modo que dice la Biblia que Potifar ni se encargaba ni le preguntaba porque él veía el fruto de una fidelidad integral en la vida de José. Esa fidelidad, esa excelencia de fidelidad de José en su trabajo, en su compromiso con Dios, con la gente, con su amo, lo llevó a ser el príncipe, lo llevó a ser el segundo después del faraón, después del rey de Egipto. En un día vino el Señor y le dio la oportunidad, como dice Proverbio, tiempo y ocasión acontece a todos, a todos, a los buenos como a los malos. El punto es que estemos preparados para ese momento, que estemos en las condiciones de tomar esa oportunidad. Y qué dolor de cabeza cuando una persona que no es apta toma un mando, toma una silla de autoridad o toma una administración. Tiene apariencia de que tiene capacidad, pero cuando empieza a ejercer su trabajo se nota que no hay integridad en su fidelidad. No solamente es cumplir con la lista de requerimiento, es que tu lista brille. Es que lo que vos produzca sea notorio entre todos. ¿Dónde nace la fidelidad? Yo siempre me pregunté eso, ¿qué es la fidelidad? No solamente en cuanto a la acción, porque la fidelidad tiene que estar dentro de mí. Sí, está acá en mi corazón y está acá en mi mente. Primero que nada, la fidelidad no es un sentimiento. La fidelidad puede ser construida, puede ser educada, puede ser enseñada en la vida de una persona, ya sea un niño, un adolescente o incluso una mujer o un hombre que vivió toda su vida siendo un infiel. Puede aprender porque la fidelidad es un valor. Es un valor. Así que la fidelidad surge de la adquisición a un valor. Nadie puede ser fiel si no está adherido a una convicción, si no tiene fe en un valor, en algo excelente que se prefiere, que se elige, algo que yo diga esto es superior a mí, este camino es superior a mí, este estilo de vida, este ejemplo, ¿a quiénes nosotros tomamos como ejemplo? ¿A gente vaga, fracasada, renegada, negativa? ¿A quién le tomamos como ejemplo? En cualquier área de la vida. A gente que tiene éxito, pero su éxito está traducido en valores, en principios a los cuales ellos obedecieron y fueron fieles. Eso construyó el éxito de esa persona a quien nosotros admiramos, a quien leemos sus libros, leemos sus comentarios, le seguimos en las redes sociales. Esa persona fue fiel a sí misma y agarró valores y principios para no traicionarse a sí misma. Entonces, la fidelidad en todas las áreas de mi vida, yo tengo que tener principios para sostener mi fidelidad en cada área de la vida. ¿Qué dice? Vamos a hacer una mención y me pareció válido porque me gustó la definición de lo que dice la psicología acerca de la felicidad. Dice que es el comportamiento fiel que describe a una persona con capacidad de amar. Fíjense, escuchen atentamente. No solo tiene capacidad de amar, sino también de salir de sí misma. Es decir, de dejar de ser egoísta, de no estar ensimismado. Esto para mí es una persona con capacidad de renuncia a su comodidad para dar comodidad a otro. Prioriza también el hacer feliz a su prójimo, no solamente yo. No, vamos a comer siempre lo que yo quiero. No, vamos a ir al sitio que yo siempre quiero. No, vamos a ver lo que yo siempre quiero. No, siempre yo, yo, yo. Así que una persona fiel es una persona que tiene esa capacidad de poder ceder, menguar a sí mismo para que otros también sean felices. Eso es fidelidad en los relacionamientos, en los vínculos personales. Eso nutre, fortalece una relación. Es una persona que tiene la capacidad de dirigir su propia conducta. Es decir, es autogobernable. Puede tener control de sí mismo. ¿Qué es una persona en control de sí mismo? Es una persona que, repito, no tiene tentación de hacer el mal. No, gente, olvídense. Olvídense. Todos, todos, todos nosotros tenemos la tentación de hacer algo malo. No existe una persona que no haga algo malo, que no piense o que no desea hacer algo malo. Que está contra Dios, que puede sabotear tu destino, que puede destruir tu propósito, que puede lograr destrozos. Todos nosotros. Lo que está diciendo acá la psicología, una persona fiel, no es solamente alguien, porque la psicología está centrada, en este concepto está muy centrado en cuanto a la experiencia de fidelidad desde el ser humano. No está hablando serle fiel a Dios significa obedecer sus mandatos. No está enfocado hacia el área espiritual, sino enfocado en el área de la conducta humana y la madurez emocional. Una persona autogobernable es una persona que reconoce sus debilidades y trabaja en sus puntos débiles. Busca ayuda. Dice, espera un poco, esta área de mi vida me vive saboteando mis proyectos. Por culpa de esto nunca puedo terminar la universidad. Por culpa de esto nunca puedo terminar tal proyecto. Voy a buscar ayuda. Ya intenté muchas estrategias y no logro. Intento y fracaso, intento y fracaso. Y una persona que tiene una experiencia continua de fracaso, 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 es una persona que va a un rumbo muy seguro a la depresión. Porque no es fácil. Llegado un momento, la persona dice, espera un poco, yo estoy destinado al fracaso. A mí luego me sale todo mal. Tengo una mala pata, mala suerte, yeta y de todo, dicen por ahí, ¿verdad? Varias expresiones hay para indicar que una persona no puede lograr el éxito. La gente quiere conquistar el mundo sin antes primero haberse conquistado a sí mismo. Y eso es algo inmaduro. Porque si vos conquistas mucho allá afuera, ¿qué lo podés hacer aún siendo inmaduro? Pero quiero que sepas esto. En algún momento el peso de tu conquista va a caer sobre vigas de hojarasca, vigas de palo, no de concreto firme y sólido. Entonces, la gente quiere prepararse en la universidad y en las carreras para tener éxito y construir o ganar cosas grandes, pero no se dedica a construirse a sí mismo. No se dedica, no se afana en decir yo tengo que madurar. Por ejemplo, una persona que quiere casarse, que quiere construir una familia, esa es una empresa gigante. No hay cosa más desafiante que construir una familia. Para mí, en todos estos años de estar sirviendo a la gente, escuchándoles, aconsejándoles de lo que dice la palabra respecto a sus circunstancias, yo me he dado cuenta que la gente está sufriendo muchísimo en su familia porque no tiene esa capacidad, esa inteligencia emocional de autogobernar su ira, autogobernar sus impulsos, porque todo eso es imposible decir que el ser humano no tiene. Ustedes y yo todos tenemos ira, todos tenemos egoísmo, todos tenemos conductas impulsivas, todos. Ahora el punto está, tratás esas áreas de tu vida, ahí empieza la fidelidad. Empezás a ser fiel contigo, empezás a buscar ayuda porque vos querés ser fiel a tu proyecto de vida. Lili es un proyecto de vida y Lili quiere ser fiel a sí mismo para que yo pueda tener la genuina, la verdadera imagen, no fabricada, sino una imagen genuina de éxito y el éxito no estamos hablando, ese es el punto, el éxito no es todo lo que vos lográs a hacer. Es todo lo que vos lográs ser. ¿Me entienden chicas? No es todo, porque todo lo que vos haces en algún momento vas a tener que dejar a otra generación, tus hijos, tus nietos y ellos harán y tomarán sus decisiones de administrar o mal administrar tu bien de lo que vos dejaste de lo que vos creíste que era tu éxito. Pero hay algo que se va contigo por la eternidad, la cual es lo único que realmente vas a rendir cuenta delante de Dios. Es en qué te lograste convertir. ¿Qué soy yo? Vos tenés que estar preparado, vos tenés que estar lista, emocional, espiritual, intelectual y en carácter. Ese es el inicio, creo que es más del 50% del éxito. Dice también que es una capacidad ser fiel, es la capacidad de pilotear su afectividad. ¡Wow! Por eso le quería leer esta definición psicológica. Pilotear tus áreas afectivas. ¡Qué desafío! Especialmente para las mujeres, yo creo, bueno, los varones también pasan lo mismo, pero yo sé que no soy la única y no me voy a sentir sola en este auditorio y con lo que me están viendo por las redes, que llegas del trabajo tan cansada, tan cansada, que estás irritable, no querés escuchar la voz de nadie ni del amor de tu vida, no, en ese momento vos querés bañarte, querés comer algo rápido, irte a la cama y que nadie te pida ningún arte, nada, nada, déjenme descansar. El punto está que cuando llegamos con ese pire bahía, que tengo que decir también yo, fuera de nuestro lenguaje rarófilo paraguayo, porque si no, otros no van a entender, ese mal humor crónico. y cuando yo vengo con ese mal humor crónico que es fruto de un desgaste del día, pienso que tengo derecho de maltratar a la gente, pienso que yo tengo el derecho de levantarle la voz a los que están conmigo, a los que me reciben, por favor, no le maltrates a la gente que convive contigo, que te tiene que aguantar, que te tiene que soportar, soportar una vez al mes, que te tiene que contener cuando vos estás enferma, te tiene que traer un jugo, te tiene que traer comida cuando te enfermas, no le maltrates a la gente, eso no es del carácter de una mujer fiel, de una mujer íntegra, no hay necesidad, te quita credibilidad en tu capacidad de pilotear tus emociones, tu afectividad, la fidelidad nos revela a una persona con recursos psicológicos para sortear las tensiones internas, nos muestra de que está hecha la persona, nos muestra cuáles son los hilos flojos, las cuerdas flojas que tiene esa persona en su interior. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de la fidelidad? dice que en el principio, en el Edén, hubo fidelidad de parte de Adán y Eva durante un buen tiempo en su relación con Dios. ¿Por qué pudieron ser fieles? Porque ellos tenían la imagen de Dios. Cuando Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y le sopló aliento de vida a Adán, le sopló la imagen de Dios y esa imagen estaba basada justamente en este atributo maravilloso que se manifiesta nuestro carácter, que se manifiesta día a día tenemos la oportunidad de parecerle a Dios siendo fiel. En distintas áreas de la vida tenemos oportunidad de manifestar ese carácter de Dios. Dice que ellos tenían la imagen de Dios y fueron creados dentro de ese carácter divino de fidelidad hasta que ellos desobedecieron un mandato de Dios. Nada más que uno ellos tenían que obedecer y desde que desobedecieron ese un mandato se convirtieron en infieles y detrás de ellos heredaron esa tendencia de infidelidad a toda la raza humana. Nadie puede decir que ha sido totalmente fiel si bien quizás no todos han cometido infidelidad conyugal porque cuando hablamos de infidelidad lo primero que nosotros pensamos es infidelidad conyugal pero también hay otros tipos de infidelidad como la violencia la privacidad de una persona de la confianza de una persona como yo mencioné hace rato una persona que te confió un secreto de su vida una persona que te confió su intimidad una persona que te confió un préstamo de dinero y vos decidiste ser cachafás como decimos nosotros una persona informal una persona irresponsable y se te ocurrió dilatar y no pagar no pagar tu deuda no pagar el préstamo no pagar el banco no pagar el crédito y eso habla de una persona que es infiel no es fiel a su trato no es fiel con lo acordado ese compromiso financiero como lo son las deudas préstamo etcétera pero todos todos los seres humanos hemos cometido infidelidad de alguna manera con alguien y sobre todo todos hemos sido infiel a Dios todos la infidelidad entra en la humanidad por un solo hombre al desobedecer el único mandato de Dios y con esa infidelidad entró la consecuencia de la muerte del pecado que es la muerte quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias en Romanos capítulo 3 verso 19 perdón verso 9 hasta el 18 el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Roma y le hace una serie de preguntas que cuando en la Biblia vos encontrás esas preguntas medio ya tenés que atajarte porque te está llevando a una autoevaluación profunda de tu vida y acá entonces dice el apóstol Pablo se pregunta que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado dentro de un contexto donde el apóstol Pablo en síntesis estaba diciendo todos estamos en el mismo paquete todos somos pecadores todos estamos en problema con Dios no hay alguien que sea mejor que el otro ni por estatus ni por ser judío ni por raza ni por religión todos estamos en problema es lo que él está diciendo nosotros el apóstol Pablo dice por ser judíos por ser personas criadas en el evangelio criados en la palabra de Dios formados religiosamente desde nuestra infancia no nos hace mejor que otros yo Lilian no soy mejor que nadie e incluso que aquellas personas que no creen en Dios yo no me puedo sentir superior a otras mujeres porque ellas no creen en Dios porque ellas no profesan mi misma fe no puedo sentirme mejor porque nada más y nada menos que mi pecado crucificó a Cristo no soy mejor que nadie dice lo siguiente en ninguna manera pues ya hemos acusado todos estamos en una misma bolsa verso 10 como está escrito no hay justo y quiero que presten atención a este verso bíblico no hay justo ni un no ni un no no hay estos versos es una radiografía de la condición del ser humano de tu condición y la Biblia dice la verdad no hay ningún justo vos te estás jactando porque vos no pecás o no cometés no practicás el mismo pecado que no sé tu vecina pero vos tenés áreas de tu vida que están realmente comprometidas delante de Dios entonces mientras que uno se jacta de no pecar como el otro peca está haciendo igual otras cosas en otra área no hay justo ni a un uno no hay quien entienda y esto es algo tan importante porque hay algo que el ser humano en su soberbia y su orgullo piensa que la sabe toda yo me la sé toda yo sé yo sé cómo es Dios yo sé cómo piensa Dios yo sé que esto está mal juzga los casos sin saber en profundidad la vida de la persona la historia de la persona no falta quien dice yo sé lo que vos tenés que hacer vas a hacer esto 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 y se hace responsable la decisión que la gente toma de divorciarse de dejar de dejar un trabajo un puesto laboral hay gente cristiana que hasta utiliza de manera irresponsable el nombre de Dios y dice Dios me dijo que te diga dejale a este hombre o deja tu trabajo o mudate una manera tan irresponsable no no sabemos todo no entendemos todos los planes que Dios tiene no juzgues a Dios de infiel no le juzgues no digas Dios me dejó porque él hace silencio él hace silencio porque está concentrado en vos no porque te abandonó déjale a Dios que haga su trabajo no juzgues a Dios por su silencio no hay quien busque a Dios y esto me parece tan importante que entendamos chicas ustedes no están acá porque ustedes decidieron buscar a Dios ustedes están acá porque Dios les buscó porque es Dios el que corre detrás del hijo pródigo es Dios el que fue en el jardín del Edén a buscar a Adán el que estaba escondido detrás del arbusto desnudo en graves problemas es Dios es Dios quien fue atrás de Jacob para bendecirlo es Dios el que siempre está dando el primer paso para encontrarnos es Dios el fiel que corre atrás del infiel realmente que difícil es comprender a un Dios tan profundo en su fidelidad en su carácter de fidelidad íntegro en su fidelidad dice no hay quien busque a Dios todos se desviaron a una se hicieron inútiles no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno sepulcro abierto es su garganta está mencionando todas las áreas de nuestra vida donde nosotros somos infieles no somos fiel en buscar a Dios no somos fiel en buscar la revelación de Dios para nuestra vida para poder comprender la voluntad de Dios en nuestras vidas no somos fieles con nadie no hay quien haga no somos fieles en hacer el bien en decir voy a hacer el bien Jesús me dijo no pagues mal a las personas que te hicieron mal pagale con bien sembrar el bien porque eso es sembrar justicia eso es sembrar en el reino de Dios eso es sembrar delante del trono de Dios y su justicia Dios mismo se va a encargar de que vos coseches la semilla del bien no querés hacer el bien de perdonar o de recibir un perdón no hay quien haga lo bueno no hay quien ni siquiera sepulcro abierto en nuestra garganta hablamos chimos seamos difamamos nos gusta ser mal hablado nos gusta ser prejuiciosos nos gusta hablar mal de la gente apuntar a la gente dice luego imagínate sepulcro abierto un agujero donde hay un muerto dice con su lengua engañan eso es infidelidad veneno de áspides hay debajo de sus labios su boca está llena de maldición y de amargura eso define la infidelidad sus pies se apresuran para derramar sangre quebranto y desventura hay en sus caminos el infiel tiene un camino un caminar de quebranto de desventura de tristeza porque la infidelidad se paga con infidelidad es lo que dice la palabra de Dios y dice y no conocieron camino de paz claro porque cuando vos decidís caminar por un camino de guerra como vas a experimentar la paz el Señor Jesús nos dice ustedes tienen que ser pacificadores yo les doy a ustedes la misión de ser pacificadores y pacificadores es mucho más allá de tener que tener paz yo quiero tener paz para dormir tranquila yo quiero tener paz para relacionarme en mi matrimonio con mis hijos una persona que está en paz llega a su casa por más que esté cansada si tiene un corazón lleno de paz de alegría contentamiento igual le hace fiesta a su familia pero una persona que está quebrantada que está atormentada atormenta al resto y derrama y expande su raíz de amargura a los demás y yo me pregunto esa es la vida que nosotros queremos tener esa es la vida que vos querés tener realmente siempre digo esto a la gente ¿qué es lo que vos querés? ¿qué querés para tu vida? ¿y qué es lo que vos no estás dispuesto a negociar porque decís esto no lo acepto en mi vida? yo Lilian en toda mi vida no sé si algo temperamental pero yo soy generalmente soy de ceder hasta mis derechos por el valor de mi paz no me importa perder dinero no me importa perder oportunidades no me importa perder cosas que para mí me harían feliz o me daría gratificación no me importa porque de verdad soy así este es mi temperamento mi paz es todo soy capaz de llevar una cruz el resto de mi vida porque mi paz vale oro no vale plata no vale lata y he tenido que renunciar oros en mi vida por mi paz y peleo por mi paz ser un pacificador es una persona que está trabajando es un activista por la paz está procurando siempre reconciliar a los hijos reconciliarse en sus relacionamientos buscar paz con la persona como dijo como dijo el Señor si es posible si está dentro de tu capacidad si tenés la capacidad de ser humilde estate en paz con todos busca la paz con todos trabaja por la paz actúa por la paz continuamos termina el verso diciendo y no conocieron camino de paz no hay temor de Dios delante de sus ojos no existe ese que será que Dios quiere para mi vida que plan tendrá Dios eso no existe ese pensamiento en una persona ahí luego ella define la infidelidad con Dios eso es una infidelidad una persona que decide vivir su vida a espaldas de Dios dándole la espalda a Dios es una persona infiel a Dios infiel a su creador es una persona que va a padecer mucho de confusión muchas veces no va a saber a dónde disparar no va a saber qué decisión tomar no va a saber qué camino tomar no va a saber cómo enfrentar ciertos desafíos que nuestros hijos nos dan en cada etapa de la vida es bebé es un desafío nuevo es adolescente es un desafío nuevo es joven es otro desafío después adulto se casa otro desafío y necesitamos la sabiduría del Padre Celestial quien sabe cómo debe ser la corrección y la crianza de nuestros hijos pero nosotros somos rebeldes y nos aferramos a nuestras necedades la Biblia dice que Dios es el único perfecto Dios perfecto fiel el fiel integralmente en primera de Samuel capítulo 16 narra la situación en donde el profeta Samuel tenía que ir a ungir al nuevo rey de Israel y Dios le guía a la casa de Isaí donde tenía varios hijos y viene el hijo número uno número dos número seis y así y de repente dice Dios me dice que ninguno de estos hijos es el rey no hay uno no hay otro no hay otro otro hijo y de manera misteriosa y sorpresiva ahí dice tengo un hijo que está allá detrás de la manada de las ovejas y se acuerda de uno que no contaba entre entre todos entonces le dice no manda manda a traer y fíjense lo que Dios le dice a Samuel como Dios le exhorta y le corrija corrige Samuel un hombre de Dios un hombre espiritual un profeta de Dios y dice esto y Jehová respondió a Samuel en el capítulo 16 verso 7 de primera Samuel no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura ¿por qué? porque sencillo Samuel como la mayoría de nosotros miramos la belleza miramos la apariencia que churro que es qué guapo que es mirá las amistades que tiene mirá las conexiones que tiene mirá el título que tiene mirá el trabajo que tiene y Dios le dice no vayas a mirar no mires la apariencia porque yo lo desecho no está diciendo la persona está diciendo a mí no me mueve la apariencia de la gente a mí no me mueve la superioridad intelectual de la gente a mí no me conmueve ni me hace sentir con miedo una persona soberbia con aires de superioridad no me mueve yo desecho la apariencia porque Jehová no mira lo que mira el hombre y nosotras tenemos que parar acá frenar y evaluarnos y decir qué es lo que yo miro cuando voy a evaluar a una persona cuáles son mis puntos de referencia para definir la calidad de una persona cómo yo puedo decir esta persona tiene calidad humana qué vos mirás para darle valor a la gente lo exterior o lo interior no se dejen impresionar por los sentidos como hombres que no les impresione los sentidos lo que veo lo que oigo lo que siento lo que percibo que no te impresione como dice bien proverbio vana la hermosura la mujer que tema Jehová esa será la vada engañosa la hermosura y vana pero la mujer que tiene en su interior es un vaso que está lleno de amor a Dios esa es la que vale ahora pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos pero Jehová mira el corazón del hombre qué fuerte qué fuerte porque saben cuál es nuestro gran desafío gente tener la capacidad de mirar el corazón de la gente porque a veces nosotros tomamos decisiones de quién va a ser nuestra pareja quiénes van a ser nuestros mejores amigos que van a influenciar con quien vamos a pasar nuestro tiempo de ocio con quien vamos a divertirnos que eso es peligrosísimo cuidado con quien te vas a divertir porque esa diversión te puede destruir la vida dependiendo de la calidad de gente con la cual vos te estás invirtiendo tiempo qué sabio el consejo del apóstol Pablo a Timoteo cuando le dice cuidado jóvenes las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres porque vos podés ser una persona bien formada de una buena familia pero te vas y te juntás con gente corrompida en sus pensamientos y esos pensamientos se vuelven palabras y esas palabras la Biblia dice que la palabra es espíritu y puede ser un espíritu de perversión porque son palabras son ideas perversas que pervierte la justicia y te siembra una idea en tu mente y luego esa idea puede bajar en tu corazón y convertirse en un deseo y cuando se convierte esa idea en un deseo mi querida amiga y amigo se convierte eso en una conducta y una vez que concretaste esa conducta la experiencia sensorial que podés vivir te puede enredar y te puede hacer un esclavo de por vida cuidado sé fiel a vos misma sé fiel y no te juntes con gente que va a sabotear y que te va a corromper en tu fidelidad contigo misma porque podés llegar a decir yo hoy soy una persona que yo no era antes yo no era así de repente me vi haciendo esto tomando decisiones maltratando haciéndolo uno lo otro soy violento soy una persona pendenciera yo no era así y vienen padres nos vienen y nos dicen yo no le crié así a mi hijo mi casa es una casa de paz su papá nunca me maltrató su papá nunca me dijo una grosería pero mi hijo no paran de decir esto y lo otro quienes son sus amigos con quien invierte tiempo la amistad es un tesoro es un regalo de Dios porque la gente influencia en nosotros y nosotros influenciamos en la gente mutuamente nosotros nos nutrimos en las relaciones interpersonales la biblia dice que la fidelidad de Dios es un misterio según Timoteo 2.11 dice lo siguiente palabra fiel es esta si somos muertos con él también viviremos con él si sufrimos también reinaremos con él si le negaremos él también nos negará pero de repente surge esto que a mí me parece impresionante porque nadie muy difícilmente la gente perdona la infidelidad porque nosotros seguramente vamos a querer que la gente o nuestro ser querido nos perdone una infidelidad pero que difícil perdonar una infidelidad y acá el Señor dice eh Pepe yo no soy como vos dice si fuéremos infieles él permanece fiel él no puede negarse a sí mismo ¿por qué él permanece fiel? que no puede negarse a sí mismo dice no puede negarse a sí mismo que él está en mí él está en vos un padre no le niega a su hijo se disciplina le corrige pero no le niega no le niega es él el que tiene que ya reconocer cuando mete la pata y está en la comisaría es él el que tiene que ya reconocer el cuerpo si es que muere en un accidente es el padre es la madre la que reconoce yo cuando le tengo a mi hijo yo le abrazo le exprimo a mi hijo y yo digo pensar que estos mastodontes estuvieron acá en mi panza yo me quedé como el caniche de la familia todos ellos son unos gigantes dar a mi hija menor de nueve años usa mi champión y mi ropa se pueden imaginar pero cuando le toco le doy así de arriba le doy así hago le toco le empiezo y digo esta cosa enorme acá en mi panza que privilegio que hermoso que como negar y le miro y digo ellos son yo ellos son fruto son mi frutita un árbol que dio un fruto vos sos mi frutita saliste de mi de mi salvia bebiste y no me puedo no puedo negarle a mi hijo cuando me llama la profesora ganas tengo de mandarle a la tía a la abuela consentidora ¿verdad? que dé la cara por la mala educación la mala crianza lo que sea ¿verdad? de mis hijos pero no es la mamá es el papá tiene que dar la cara no puede negarse a sí mismo es mi hijo y yo soy responsable porque yo tengo una paternidad una maternidad responsable y repito lo que dijo Jesús ustedes siendo malos pecadores saben dar tantas bendiciones a sus hijos cuanto más Dios en su paternidad no será responsable en la vida de ustedes que glorioso que maravilloso claro que es un misterio la biblia es un compendio de historias donde el fiel el Dios siempre fiel escoge infieles arrepentidos y eso es muy importante recalcar porque la infidelidad es una marca de la raza humana caída y pecadora pero el arrepentimiento es una marca sobre los pecadores que fueron tocados por el espíritu de Dios la biblia es el libro de la historia de amor de Dios para con los hombres que le fueron infieles él es el protagonista principal su amor y su fidelidad es el tema principal de la biblia la escena del fiel buscando yendo atrás de los infieles se repite una y otra vez hasta el día de hoy con tu vida una y otra vez Dios buscándote Dios buscando a Adán y Eva quienes fueron llenos de vergüenza y de miedo le buscó al miedoso le buscó al avergonzado le buscó al pecador le buscó al infiel buscó a Abraham en su tienda en el desierto para para prometerle para darle una promesa que se cumpliría yo te voy a dar lo que vos careces vos sos tu esposa pero yo te voy a bendecir en este desierto de tu vida yo te salgo con una promesa es Dios buscando la oveja perdida es Dios buscando la perla perdida que le dice la parábola de la perla perdida el reino de Dios es como la perla perdida ese hombre se fue y vendió todo para recuperar para poder ganar esa perla que estaba debajo de la tierra ese fue Dios ese fue Cristo Cristo fue el precio para poder ganarte Jesús saliendo al encuentro de una mujer con un fracaso de cinco matrimonios y le dice si tan solo supieras lo que yo tengo para vos no la desechó con todo y su fracaso después de sus cinco fracasos y en ese momento viviendo en concubinato Jesús se va y dice me es necesario pasar por Samaria le era necesario pasar justo en el momento donde ella estaba en el pozo de su vida y le dijo si supieras lo que yo quiero darte lo que yo tengo para darte que maravilloso conocer un Dios que a pesar de mis infidelidades me sigue buscando para qué para vestirme como Adán y Eva para bendecirme levantarme perdonarme restaurarme como lo hizo con la mujer samaritana Dios el que busca la raza humana mandando a su hijo único hijo para morir en la cruz por cada uno de nosotros yo quiero leerte en este momento quiero cerrar esta este tiempo de reflexión acerca de la fidelidad con estas palabras yo Lilian puedo ver la fidelidad de Dios en mi vida desde mi infancia porque cuando soy infiel con Él y me corrige con la paciencia de un padre yo puedo ver que Él es fiel me perdona me restaura su fidelidad viene a mí viene a mi encuentro viene corriendo a mi encuentro cuando soy infiel conmigo misma saboteando mi futuro su fidelidad es constante librándome primero de la maldad de mi propio corazón librándome de los que me aborrecen librándome de los que desean mi destrucción su fidelidad está presente cuando me restaura del dolor cuando te restaura de tu dolor de ese dolor que te causó la decepción de la persona que vos amabas veo la fidelidad de Dios restaurando las heridas de los que te hirieron a vos de los que me hirieron a mí pero también he visto la fidelidad de Dios restaurando las heridas de las personas a quien yo herí y eso para mí es algo muy grande porque siento que viene Dios a limpiar el desastre el lodo que yo traje en mi pie hasta mi casa como lo hacía mi hijo cuando se iba al patio siento que viene él a mi encuentro a limpiar mi desastre y restaurándome de las heridas que me hicieron veo la fidelidad de Dios cuando él sale corriendo atrás de mí para darme una nueva ropa para darme nuevo calzado para darme un anillo que se llama volver a empezar así como lo hizo con el hijo pródigo pero sobre todo lo que más me conmueve de su fidelidad es cuando él abraza a una Lilian que lleve y le da un beso en su cuello me enternece el corazón me enternece la fidelidad de mi Dios claro que su fidelidad es un misterio por supuesto no se puede comprender tanto amor profundo y probado por el fuego de la muerte claro que es un misterio conocer a un Dios fiel infinitamente fiel que nos dice nadie ni nada les arrebatará de mis manos que cuando todos han abandonado la habitación en la oscuridad de mi miseria que nadie ve él se queda en mi soledad a decirme no estás sola yo estoy contigo yo no te deje es un misterio la fidelidad de este pastor que deja a las 99 para buscar a la traviesa la independiente independiente al alma libre espíritu hippie la que tiene nuevas ideas para su vida la que quiere aventurarse ese pastor desde las 99 y yo pienso que no soy ni mínimamente suficiente para ese pastor pero es un misterio la fidelidad de aquel que escoge lo débil es un misterio que él me haya escogido en mi debilidad que te haya escogido en tu herida que te haya escogido siendo perdida siendo necia realmente este Dios con una fidelidad misteriosa hiere mi autoestima hasta que me compunge y no puedo resistir el tierno amor de mi Señor es un misterio la fidelidad de Dios que por más que me resista él me vuelve a traer a sus brazos con lazos de amor es un misterio mi Dios es un misterio inagotable quien puede saber los pensamientos de Dios quien puede sondear las ideas de Dios la plomada de mi razón de mi intelecto no haya fondo al reflexionar en la inmensidad de su amor por mi vida si somos infieles soy infiel más él ha sido fiel y ha permanecido fiel porque él es el mismo de ayer es el mismo hoy y por los siglos de los siglos él seguirá siendo fiel eso es un gran misterio y quiero hacerte esta pregunta aún no le conoces a ese Dios siempre fiel porque si vos me decís que dudas que Dios oye tu oración que vos dudas de que él planea que él está pensando que él piensa en vos hay acá hay una una palabra que a mí me toca tanto en el corazón donde dice lo siguiente ya me voy a encontrar acá porque salté qué gran nación tiene un Dios que esté tan cerca de su pueblo como nuestro Señor Dios está cerca de nosotros cada vez que lo invocamos qué Dios qué nación tiene un Dios tan fiel que está a la distancia de invocar su santo nombre que vos le digas socórreme ayúdame te quiero pedir que ores conmigo en esta noche quiero pedir que te acerques a ese Dios que siempre es fiel y quiero pedirte algo que yo sé que es muy difícil en el corazón del ser humano es aceptar la gracia de su fidelidad no trates de entender por qué te ama no trates de entender ni de explicarte porque no se trata de vos no trates de entender por qué te escogió porque si es por mérito si vos vas a tratar de explicar eso porque me merezco porque luego fui bueno y porque de niña lo hice no chicas no hay no hay intelecto que pueda comprender el amor de Dios a veces hay chicas que vienen a la oficina y me dicen me enamoré así sí te quiero describir de quién me enamoré en resumen es un bandido desgraciado ¿por qué la amás? me amo yo en mi humanidad quiero despertate me hace acordar más que nada ese amor superior cuando una mujer venía todos los domingos a pedir acá oración por su hijo que era adicto y un domingo me decía ya no tengo más lavarropa otro domingo me decía ya no tengo más cocina estoy cocinando con bracero otro día venía y me decía ya no tengo más ladera estoy con un ese biciculer ahí poniendo hielo y ahí conservo mi leche para poder desayunar en la mañana le robaba y empeñaba para poder comprar su vicio y recuerdo que una vez sinceramente me cansé porque yo no era madre de le dije soltale naña soltale y con lágrimas en los ojos esa mujer marcó mi corazón cuando me dijo pero le es mi hijo y yo le amo la Biblia dice que el acusador de los hijos de Dios está delante del trono de Dios día y noche y cuestiona el amor de Dios y le dice ella es así y le es así Lilian hizo y eso y Lilian no hace eso y todos los días el acusador Satanás le está diciendo a Dios que yo no me merezco su amor y estoy de acuerdo con Satanás en eso estoy de acuerdo y yo me imagino mi padre celestial que mira no solo a Satanás sino a todas las legiones de miles y miles y millones de ángeles que son testigos mirando a toda esa dimensión celestial y él respondiendo de la misma manera que esa mujer me habló porque cuando esa mujer me habló yo sentí que era Dios que me estaba hablando y que me estaba diciendo ¿cómo no le voy a amar? es mi hijo ¿cómo podés explicar un amor incondicional así? solo se vive entonces te digo mi querida mi querido disfruta toma ese amor acepta ese amor mi querida o no esично si es que sea el amor se espera